Música Imagina Madrid es un programa de activación de espacios abandonados o en desuso, que tienen ciertos problemas de elegibilidad o de uso. Que pretende a través del arte, la cultura y la arquitectura, pues activar a las comunidades que habitan esos espacios. Imagina Madrid trabaja desde el proceso, tiene varias fases. La primera fase fue la de entrar en contacto con los lugares donde se iba a llevar a cabo la actividad. Estuvimos hablando con vecinos, creación de los imaginarios, hubo unas presentaciones a modo de fiesta o evento en cada uno de los lugares. Y durante seis meses estuvimos en contacto con los vecinos, viendo cómo eran los lugares, los imaginarios, las necesidades, etc. Luego vino una fase de una open call, una llamada abierta para los artistas y creadores que pudieran presentar ideas para esos lugares, basándose en la información que se había recogido en los meses anteriores. El jurado seleccionó unas ideas para que trabajaran de forma colaborativa y no competitiva. Es decir, la idea que era seleccionada no ganaba y se ejecutaba, sino que se sentaba en unas mesas con otras ideas y con los vecinos, que volvían a aparecer otra vez, para crear lo que sería el proyecto final. ¡Eso! ¡He hecho por mil! Ahora mismo nos encontramos en las mesas de codiseño, que es ese momento de ebullición, donde se encuentran creadores y vecinos, donde las ideas se tienen como que transformar y cambiar para convertirse en un único proyecto. Soy parte del proyecto del Beso a Tope. Se han fusionado dos ideas geniales que van precisamente a trabajar la mediación social en el sector de Tetuán, Bellas Vistas, precisamente en la calle Topete. La acción participativa del proyecto tiene dos variantes. Primero, ayudar un poco con... Influir sobre todo en la acción mediática de la comunicación a nivel macro, que se vea que Topete es un espacio de convivencia comunitaria de dos tipos de colectivos. Uno tiene que ver con el inmigrante y otro con el local. Quizá un poco separar las barreras invisibles que tienen ambos y crear un campo de acción unificado. Y segundo, crear un espacio de voz, de darle un espacio de voz a la mujer. Caminar Topete, sintiendo las impresiones de las mujeres del barrio y de la calle. Al entrar en contacto con la comunidad de mujeres, pudimos ver enseguida de qué modo su testimonio y lo que ellas tenían que contar sobre la calle no estaba siendo reflejado. Ni por los medios de comunicación ni en general en el relato público que se hace acerca de la calle Topete, que está muy estigmatizada, muy conflictuada. Y sin embargo, al escuchar a estas mujeres, sí se escuchaba un relato en torno a los cuidados, los afectos y toda una red social que abogaba por un modelo de convivencia. Y de defensa de la interculturalidad. Propusimos diversos encuentros, meriendas, intervenciones directamente en la calle, en Topete. Y fuimos conociendo grupos de mujeres de las que finalmente seleccionamos un total de unos 70 testimonios. Con estos testimonios hicimos una pieza online, que es, bueno, con la tecnología de Google Maps se puede recorrer la calle. Y nos vamos a ir encontrando con estas mujeres en portales, escaparates, en los balcones. Y las podemos escuchar hablando y contándonos esta visión que ellas tienen. Posteriormente hicimos una exposición de lonas serigrafiadas, que hemos colgado de balcones, de escaparates y también de fachadas, con la colaboración, evidentemente, del vecindario, de las comunidades de vecinos, etc. Pudimos ver por primera vez todo este espacio, que normalmente a veces está más masculinizado, pues ocupado por estas mujeres participantes. Yo creo que la ha servido para dar una visión, primero, para dar una visión de cómo las mujeres vemos el barrio, que es decir, las dificultades que tenemos, las diferencias que tenemos, las semejanzas que tenemos, cómo nos gustaría que fuese más el barrio, para reunirnos de gente diversa y conocernos más. Y a mí me parece una cosa muy... y sobre todo para salir de este barrio que está estigmatizado por las broncas y todo eso, que es falso. Yo tuve la oportunidad de trabajar como mediadora en el proyecto El Beso, de Toxic Lexbia, que ganó un concurso dentro del programa Imagina Madrid. Pudimos darnos cuenta de que las mujeres, las mujeres son el principal motor de la calle, principalmente porque son las emprendedoras, las que están en las peluquerías, las que están en los negocios como el dedo, las que trabajan dentro de los restaurantes, conjuntamente con otros señores, pero son las principales cocineras. El proyecto El Beso nos permitió ver esa sensibilidad, esa nostalgia, los sentimientos. ¿Qué piensan esas mujeres que quizá no han tenido voz ni expresar lo que ellas sienten viviendo en la topete? Y esto yo creo que va a poder venir bien, a que las mujeres de uno y otro lado, las que somos más mayores, las que han venido nuevas, nos podamos integrar mejor. Y no tiene un doctorado, está todo claro, yeah, yeah, ya yo me pegué, mi momento no ha llegado, pero yo lo buscaré, yeah. Como una tarde en Legapi, días son soleados, pero en la plaza siempre se comparten momentos agradables, ya los destrocé. Falso es hipócrita, aquí no quiero ver, yeah.